Vaya para ti, Julialín Julialín, negro lindo, Julialín Julialín, negro tinto, Julialín Julialín, negro lindo, Julialín Julialín, negro tinto, Julialín La historia que ve a la rara es en la del negro rejón Se pasaba dando palos por la plaza Valladol La muchacha el vecindario le tiene mucho terror Cuando llega Julialín, nadie hace tu pago al pón Julialín, negro lindo, Julialín Julialín, negro tinto, Julialín Julialín, negro lindo, Julialín Julialín, negro tinto, Julialín No se apensuren señores, la historia de Julialín Allá por la calle 9, donde está el ferrón Carrín La muchacha la del centro le tiene mucho terror Cuando llega Julialín, nadie hace tu pago al pón Una mucho tiempo, un poquito, un poquito y una poquilla Que no lo le da, hay dolor a andar Julialin, nero lindón, Julialin Julialin, nero lindón, Julialin Julialin, nero lindón, Julialin Julialin, nero lindón, Julialin No se apensuren señores la historia de Julialin Allá por la calle 9 donde está el perrón carril La muchachada del centro detiene muchos perros Cuando llega Julialin, la diante tuvo aguacón Julialin, nero lindón, Julialin Julialin, nero lindón, Julialin Julialin, nero lindón, Julialin Julialin, nero lindón, Julialin La historia que vi a narrarles es la del negro temor Se pasaba dando palos por la plaza, vaya amor La muchacha del vecindario detiene muchos perros Cuando llega Julialin, la diante tuvo aguacón Qué horror con la peláünf Se pasaba dando palos por la plaza, oca coli Perremin malloroy,емся que laexistó ¡Gracias!